José Eduardo Bartolo Tlatempa, presentación con vida. José Ángel Campos Cantón, presentación con vida. El quinquenio de septiembre no se ha olvidado. Y Durán, Durán, Durán. Son 10 años sin verdad, sin justicia. Los compañeros siguen desaparecidos. El gobierno no ha sido capaz de dar una respuesta. Que cumpla con las exigencias de las familias, ni con las exigencias de la población. Que exigimos que se sepa la verdad, que se desencuartele la verdad. No se ha logrado y por eso estamos aquí, bajo la lluvia, resistiendo por nuestros 43 compañeros desaparecidos de Ayotzinapa. Antonio Santana Maestro. Presentación con vida. El comienzo en mis callargos. Justicia. Cuyo, César Navarra, Mírez. Justicia. Rebatados 43 sueños, 43 compañeros. Dense cuenta de las atrocidades que hace el gobierno. Se hace indispensable presentación con vida. Y castigo a los culpables. Pero no hay mucha gente. ¡Unて! ¡Unte! ¡Unte! Verdad deiskit Verdad de la República.